de servirles con precios justos, con servicio a domicilio gratis en el progreso y lugares circundesinos. Somos los que más vendemos porque tenemos los mejores precios. Ferretería Jesús M. Vendec, ubicados en el callejón del comercio. Teléfono veintiséis cuarenta y siete cuarenta y seis setenta y ocho y noventa y siete cuarenta y ocho veinte veintiséis. El zancudo a Eresaegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante diez minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua, bailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos, sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Esta es una colaboración de Radio Perla quince noventa para preservar la salud del pueblo hondureño. Progreseño, tu municipalidad sigue trabajando para ti. Con la realización de importantes obras de infraestructura en el municipio y aldeas aledañas, hemos logrado no solo mejorar la imagen de nuestra hermosa ciudad, sino también llevar seguridad y desarrollo. Cada uno de nosotros cuenta, cada uno de nosotros es importante. Unámonos para continuar esta noble labor de seguir transformando el progreso en una ciudad bonita. Municipalidad del progreso. Alexander López, alcalde. Atención mayoristas. Almacén El Jordán les ofrece una amplia variedad en línea blanca, electrodomésticos, todo tipo de repuestos de motocicletas y electrónica, economía para todos, precios bajos todo el año con dos meses de apartado. Invierta bien su catorceavo. Aprovechando nuestra variedad en descuentos en juegos de sala, camas, equipos de sonido, televisores y comedores. Desde 1999. Almacén El Jordán, donde más barato te dan. Arroz Progreso siempre te acompaña. Aún recuerdo el día en que probé de mi Arroz Progreso, fue como dar un primer beso y me dije, yo quiero más de eso que se siente desde el corazón hasta las entrañas, desde el paladar que nunca engaña, eso que no es casualidad y que desde siempre me acompaña. Arroz Progreso tiene de eso que todos notan, porque la calidad se nota. ¡Hola, che! Yo quiero de eso, papá. Yo quiero de eso, que tiene mi Arroz Progreso, dame más de eso, que tiene mi Arroz Progreso. Ay, yo quiero de eso, que tiene mi Arroz Progreso. Arroz Progreso, hoy y siempre, la calidad se nota. Ay, yo quiero de eso, que tiene mi Arroz Progreso. Dame más de eso, que tiene mi Arroz Progreso. Arroz Progreso siempre te acompaña. Radio Perla 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 Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi Y si yo pudiera como ayer, querer sin presentir Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, lo cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que vi Si olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor Pero Dios, te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida la tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos, habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Un maldijo para siempre y me robó Oh, la ilusión Si olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera amarte Me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor El sentimiento show música Sintoniza remembranza de José Nicolás García Las nueve con seis minutos Buenos días, gracias por estar con nosotros en Sintonía de la estación más escuchada y más querida Recuerda, anúncate con nosotros Tenemos paquetes totalmente innovadores Que se ajusten a tu presupuesto Información al 2648-1590 Repito, 2648-1590 El deludo especial para Doña Blanquita Está con nosotros Doña Blanca Que lo hace muy, pero muy bien Casi no se relaja Doña Blanquita, pero Cuando escucha Radio Perla Sabemos que por lo menos tiene un momento De deleite espiritual Las nueve con siete minutos en la mañana Yo te perdí Como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa marcó Su destino fatal Yo ya jugué Con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve, troncho Nuestra felicidad Pero en cambio tú Me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color De tu perversidad Yo ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque nunca yo volveré a amar Como te quiero a ti Y te juro no vuelvo a jugar Y te juro no vuelvo a jugar Pero en cambio tú Pero en cambio tú Me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color De tu perversidad Yo ya perdí Yo ya perdí Y te juro no vuelvo a jugar Porque nunca yo volveré a amar Como te quiero a ti Remembranzas de José Lucas García Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevan de la mano Corazón Y ahí Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan www.radioferna.com Gracias Saludos también Saludos también Saludos también Saludos también Saludos también Saludos también A Cristian Aguilar Rodríguez En la Colonia Centroamericana A todo volumen A todo volumen A esta hora de la mañana Soraya también Está ahí cerquita La Centroamericana Don José Moncada Gracias Don José Que la pase De lo mejor Vamos a complacer En un par de minutos Con su tema musical También saludamos A Celeste Reyes En la Colonia Cero González En San Pedro Sula Celeste Gracias También saludamos A Adaluz Castellanos Adaluz Muy buenos días Gracias En la Colonia En La Paz En la Lima Departamento De Gordés A Carol Pinto Carol que tal Que la pase De lo mejor En la Colonia 3 de Abril Las 9 con 13 minutos En la estación Más escuchada Y más querida El lunes en punto De las 6 de la mañana Noticias del Poder Informativo Con Don Oscar Alberto Girón Rivera Iniciamos la semana Con piedras Yocuyando las noticias Con responsabilidad Las noticias Como son 9 con 13 minutos En Radio Perla Radio Perla El tren que nos separa Se aleja más de mí Con lágrimas me digo Volverá Como es posible Un año estar sin ti El hombre de mi vida Ha sido siempre tú Un año no es un siglo Volverá Y nuestras bocas De nuevo se unirán Es duro estar sin ti No podré vivir Sin tu amor Volverá Volverás Volverás Música Desde hoy que te has marchado Comienza para mí la soledad En torno a mí queda el recuerdo de nuestra unión De mis labios te di sus pétalos de rosa y de mi cuerpo Toda yo No temas el regreso Pues te sabré esperar El tiempo buena ya verás Volverás Si piensas mucho en mí Más corto te serás Amor cariño mío No podré vivir Un año no es un siglo Si no no volverás Quince noventa Sin preguntar quién eras Me enamoré Y seas tú quien seas Siempre te querré No sé de dónde vienes Ni lo que tú prefieres Tan solo sé Que al verte yo me enamoré Por eso tú Tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor El esplendor del cielo Podrá cambiar Lo que por ti yo siento Nunca cambiará Del mundo nada quiero Del mundo nada quiero Pues todo en ti lo tengo Si alguna vez te pierdo Yo me moriré Por eso tú Tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor Por eso tú Tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor Tú serás mi baby Tú serás mi baby Solo tú mi baby Baby de mi amor I que piel fría Tú serás mi baby Tú serás mi baby Tú serás mi baby Radio Perla, la emisora de Corazón Progreseño y no más. Radio Perla, la emisora de Corazón Progreseño y no más. Radio Perla, la emisora de Corazón Progreseño y no más. Radio Perla, la emisora de Corazón Progreseño y no más. Radio Perla, la emisora de Corazón Progreseño y no más. You'd never let your feelings show The obligation that you made For the title that they gave Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be Baby, you'd love me to want you The way that I want to If you'd only let it be It took time for me to know What you tried so not to show Now something in my soul just cried I see the one in your blue eyes Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be Baby, you'd love me to want you The way that I want to If you'd only let it be Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be Baby, you'd love me to want you The way that I want to If you'd only let it be Baby, you'd love me to want you 15.90 15.90 15.90 ¡Gracias por ver! 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 No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo, ¿qué cojo fue? Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón De mi pasado preguntas todo Que cómo fue, si antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Las 9.38 minutos El éxito consiste en confiar en ti No depender de nadie Y tener en mente que no hay nada imposible Las 9.38 minutos en remembranzas de José Nicolás García Saludos a don Néstor Mansor, gracias en la colonia Palermo En sintonía de la estación más escuchada y más querida Son las 9.38 minutos Que poco significan las palabras Si cuando sopla el viento se las lleva tras él Y quedan solamente los recuerdos Promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Si cada día tiene diferente color Después de un día triste nace otro mejor Buscando en el baúl de los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un día triste nace otro mejor Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Hoy que todo llega a su fin Después de un día triste nace otro feliz Radio Perla Radio Perla Si te queda algo de amor Que tal vez sin querer Se olvidó dentro de ti Si subsiste de los dos Un soñar un cielo azul Amor vuelve a mí Si quedó en tu corazón Un calor Un calor Una flor Una flor A pesar la frialdad Que cayó sobre los dos Por mi culpa Mi locura Mi locura Amor Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Que aprendí a quererte en la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti Busqué no sé qué soy La buena hada en el cielo Tu rostro me supo mostrar Y eras tú A quien mis manos buscaban Al despertar Amor vuelve a mí Si es que a ti Ya te quedó Algo que el ventarrón Arrancar no pudo aún Un sollozo Un temblor O unas notas De una canción Amor vuelve a mí Si vuelve a mí Y que aprendí a quererte en la vaga ilusión Si ciegamente lejos de ti Busqué no sé qué soy La buena hada en el cielo Tu rostro me supo mostrar Y eras tú A quien mis manos buscaban A quien mis manos buscaban Al despertar Amor vuelve a mí Si te queda algo de amor Que tal vez sin querer Se olvidó dentro de ti Si te queda una razón Para no maldecir mi nombre Amor vuelve a mí Quince noventa Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Estoy de rodillas Mar Te llamé Me atormenta Te llamé Que no sé No sé No sé Tampoco Me atormenta Como antes, mucho más. Son exactamente las 9 con 47 minutos en el espacio romántico Sabotino, con lembranzas de José Nicolás García. Las 9 con 47 de la mañana. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. Radio Perla, la emisora de corazón progreseño y no más. Perfume de gardenias. T bahorias. T pubes, me basas. Tiene tu boca, vequisimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Cual hongas en la mar Tu cuerpo es una copia de Venus De citeres que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgida pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus De citeres que envidian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma El alma la virgida pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Perfume de Gardenia Bueno son exactamente las 9 con 53 minutos Les decimos con permiso Pero no sin antes Pero no sin antes invitarles al próximo sábado A las 8 de la mañana Estarán a las 9 de la mañana En las 9 de la mañana En las 9 de la mañana En las 9 de la mañana Estarán a las 9 de la mañana En 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 las 9 de la mañana Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me está sangrando Que me estás matando De pasión Es que me duele el alma Es que me duele el alma Aunque yo quisiera No podré olvidarte No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que me estás matando Que me estás matando de pasión Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá Me estoy mojando Salí para la ciudad Confiado con mi paraguas Y ahora que llueve ya Ay se me olvidó en la guagua La gente se apresura La gente se apresura Por las calles de La Habana El tiñe se alborota Pa' llenar la palangana Ay mamá Ay mamá Como yo va a gozar Yo pa' gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando La lluvia la manda Dios El agua la da el alcalde En casa la quiero yo Ay mamá yo la pido en parte Contigo me he de casar Contigo me casaría Si me fuera a resultar Al igual que el primer día La gente se apresura Por las calles de La Habana El tiñe se alborota Pa' llenar la palangana Ay mamá Como yo va a gozar Yo pa' gozar Parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover Ay mamá me estoy mojando Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Cuidado con esa agüita Que te puede acatarrar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Acércate mi negra Que un besito te va a dar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Aprieta el paso Que nos vamos a mojar Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al pásico No sé qué pasa con esta guajira Que no le gusta Que no le gusta el guate que hay hielo Ahora mismo la voy a dejar En su moillo asando maíz Me voy pa'l pueblo Me voy pa'l pueblo A tomar en un galón Y cuando vuelva se acabó el carbón Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Desde el día Desde el día en que nos casamos Hasta la fecha Trabajando estoy Quiero que sepas Que no estoy dispuesto A enterarme en vida en un rincón Es mi día en campo muy bien Ya lo sé Pero pa'l pueblo Voy echando un pie No vienes mejor Es así Pues yo no sé Lo que será de mí Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma mía La quince noventa Radio Perla Usa las siguientes recomendaciones Y aprende a controlar tus consumos de energía Primero, revisa los empaques de tu nevera y congelador Y reemplázalos en caso de mal estado Segundo, evita abrir la puerta de la nevera muchas veces en el día Tercero, reemplaza tus bombillas tradicionales por bombillas ahorradoras Usa las siguientes recomendaciones Y aprende a controlar tus consumos de energía Atención mayoristas Almacén El Jordán les ofrece una amplia variedad en línea blanca Electrodomésticos Todo tipo de repuestos de motocicletas y electrónica Economía para todos Precios bajos todo el año con dos meses de apartado Invierta bien su catorceavo Aprovechando nuestra variedad en descuentos en juegos de sala Camas, equipos de sonido, televisores y comedores Desde 1999 Almacén El Jordán Donde más barato te dan Ferretería Jesús M. Vendec De todo para su construcción Con ofertas permanentes Visítenos Tenemos los mejores precios para su construcción Ahorre comprando en Ferretería Jesús M. Vendec Con más de 50 años de servirles con precios justos Con servicio a domicilio gratis en El Progreso Y lugares circundecinos Somos los que más vendemos Porque tenemos los mejores precios Ferretería Jesús M. Vendec Ubicados en el Callejón del Comercio Teléfono 2647-4678 Y 9748-2026 El zancudo a Eresaegypti Es un enemigo peligroso Al que juntos debemos derrotar Porque es el que transmite el dengue Sika y el chikungunya Cepille las paredes de la pila y barriles Donde almacena agua una vez por semana Utilizando la untadita Mezcle detergente y cloro Y déjelo actuar durante 10 minutos Limpie los solares baldíos Elimine las llantas, botes Y todo lo que pueda acumular agua Bailas, baldes, barriles que acumulen agua Ponerle sus tapaderas O tápelos con plástico transparente Y amárrenlo con una cuerda Limpiar el agua de los floreros Siga estos consejos Y póngalos en práctica Recuerde, sin criaderos no hay zancudos Sin zancudos no hay dengue Sika ni chikungunya Esta es una colaboración de Radio Perla 1590 Para preservar la salud del pueblo hondureño Progreseño Tu municipalidad sigue trabajando para ti Con la realización de importantes obras de infraestructura En el municipio y aldeas aledañas Hemos logrado no solo mejorar la imagen de nuestra hermosa ciudad Sino también llevar seguridad y desarrollo Cada uno de nosotros cuenta Cada uno de nosotros es importante Unámonos para continuar esta noble labor De seguir transformando el progreso En una ciudad bonita La Municipalidad del Progreso Ciudad bonita Municipalidad del Progreso Alexander López, alcalde Es hora de disfrutar al máximo lo esencial de tu vida En todo momento con Essential Everyday La marca americana que está conquistando a miles de hondureños Essential Everyday te ayudará en todo lo que necesites En el almuerzo con tu familia Para la fiesta de tus hijos O para el cuidado del hogar Siempre es un buen momento de disfrutar cada instante de tu día a día Con Essential Everyday Y su amplia variedad de productos Te encantará Te lo garantizamos Encuentra la zona y supermercados La Colonia Porque acá te queremos Arroz Progreso Por H Me acuerdo bien de mi abuela Cuando venía de la escuela Me recibía con un beso Me daba mi arroz progreso Papá llegaba atareado Con su cara de maleado Mamá le daba un buen beso Le daba su arroz progreso La memoria no me engaña Sé quien siempre me acompaña Me acuerdo bien de todo eso Cuando como arroz progreso Me acuerdo bien que a la casa Llegaba toda mi raza La primita bien el primo Los tíos que más estimo Los suegros con el cuñado Y hasta un vecino colado Me acuerdo bien de todo eso Cuando como arroz progreso La memoria no me engaña Sé quien siempre me acompaña Me acuerdo bien de todo eso Cuando como arroz progreso Arroz progreso Más limpio Más entero Más rendidor Me acuerdo bien de todo eso Cuando como arroz progreso Arroz progreso Siempre te acompaña Transmite La 1590 Radio Perla La 1590 La 1590 Gracias por ver el video.